Tamulté ya no quiere otro gobernador como Andrés Granier, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 1 de junio. Pese a que le está pagando la campaña con recursos públicos, Jesús Ali pretende ahora deslindarse de Andrés Granier Melo, aseveró Arturo Núñez Jiménez, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en un mítin en la colonia Tamulté, donde la gente le expresó que ya no quiere otro gobernador como el actual. No puede deslindarse porque son lo mismo, pertenecen al mismo sistema corrupto que ha agraviado a los tabasqueños durante 83 años, ya que además de aprobarle préstamos con los que se endeudó al Estado, así como sus cuentas públicas, cuando era diputado, Ali siempre le hizo segunda a Granier y ahora dice que no lo conoce y que él es distinto, que él sí es honorable, sostuvo. ¿O es que acaso quieren otro gobernador como Andrés Granier? Preguntó Arturo Núñez, y enseguida un rotundo y largo no. Se dejó escuchar en toda la plaza, que también se llenó de murmullos en contra de las inundaciones y de la no rendición de cuentas de los apoyos en efectivo y especie que llegaron durante la catástrofe, los bonos de fatiga, los 6.000 burócratas despedidos y el engaño con el programa te da más. Ante cerca de mil personas que se dieron cita en el parque central de esa populosa colonia, una de las más grandes de la capital tabasqueña, criticó el hecho de que se pretenda engañar a los ciudadanos diciéndoles que el actual mandatario estatal y el abanderado priista no tienen coincidencias políticas ni persiguen los mismos intereses. Eso es falso, son lo mismo, reiteró el candidato izquierdista al afirmar que para que el cambio venga del PRI, éste tendría que ir en contra de sus intereses, los cuales para ellos son más importantes que el propio Tabasco y sería como atentar contra ellos mismos. Por lo tanto, el cambio no puede venir de quienes se encubren para seguir usufructuando con los recursos de los tabasqueños. ¿De dónde opta?